Bueno aquí tenemos esta UPS marca Omnistar El problema que estaba presentando era pues que no estaba respaldando Estaba prendiendo estos LED de aquí para allá y allá para acá Entonces no cumplía con ninguna función Ya después de hacer las reparaciones electrónicas pertinentes Vamos a hacer una prueba de funcionamiento y verificar que ya quedó operativo Entonces en este momento vamos a conectar a 110 Conectamos a 110 y vemos que nos indica que está encendido Porque se está alimentando de la red y en este momento está cargando las baterías Entonces vemos que está encendido el bombillo Y vamos a tomar lectura del voltaje de salida Entonces en este momento vamos a verificar la salida Y nos está indicando que tenemos 115-116 volts Entonces vamos a proceder a cortar la energía de la red Y vamos a ver que queda respaldada Entonces acá dejamos prendida Para que ya pues obviamente haga el cambio Entonces en este momento vemos Y ella va a quedar respaldando Entonces tomamos lectura del voltaje de salida Y pues nos está indicando el voltaje A alrededor de 126-127 volts Entonces como vemos ya está desconectada de la red Y queda respaldando Ahí nos está indicando por los tonos que está respaldando con baterías Gracias